¿Dónde está el peligro? Con el brazo izquierdo lancé una granada Y en cuatro segundos pedazos volaban Son muy efectivas para una emboscada Arrasan con todo, contrario se acaban Mi rifle me apoya si hay que soltar balas Recargo en dos tiempos y en corto descarga Entran por el pecho, salen por la espalda 7.6 es munición que mata La muerte es mi amiga, siempre me acompaña La traigo de escolta pues nunca me falla Andando en las lumbres como un lanzallamas Va abriendo el camino a fuego de metrallas Diz que soy el diablo que me llevo ondeado Que me traen en cola el gobierno buscando Lo me ando escondiendo todo lo contrario En cuatro segundos los hice pedazos ¡Gracias!